Ceviche House, sede de la gastronomía peruana en los Estados Unidos, presenta directamente desde el Perú a Juaneco y su combo. Así como lo oye, Juaneco y su combo por primera vez en Maryland. Sábado 7 de enero desde las 10 de la noche en el local de los grandes espectáculos, Ceviche House. Reservaciones al 301-330-2400.